Este lunes, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, inauguró las nuevas oficinas de la Coordinación de Comunicación Social en el edificio El Olmo, de Las Trancas, en donde resaltó que con el traslado del personal de cinco áreas se ahorrarán 10% de los gastos. De igual manera, al estar todas las áreas en conjunto dentro del mismo edificio, la eficacia del trabajo crecerá, haciendo más productivas las tareas de esta coordinación. Algo que creo destacable es el ahorro que esto significa, no tan solo es el mejoramiento en las instalaciones, en un mejoramiento del espacio donde van a trabajar nuestros compañeros de la Coordinación General de la Comunicación Social, sino que a su vez esto permite un ahorro importante del 10% de lo que se venía pagando en los diferentes inmuebles, donde se encontraba dispersa la Coordinación General de Comunicación Social. Por un lado y por otro, aparte del ahorro, ahora todos están concentrados en un mismo espacio, lo cual genera eficiencia, genera mayor eficacia en el trabajo, ya que no tienen que andar del tingo para el tango, de un lado para el otro, en lo que se refiere a la participación de esta oficina, sino que todas las áreas se encuentran ya en un solo punto, en lo cual se pueden coordinar de mejor manera, complementarse y tener un mejor resultado en materia de comunicación social. Gracias.